Unas cuantas lecciones y un incidente. Cómo Aruleki pasó de ser pianista o aterista es algo digno de escuchar de sus propios labios. En Pittsburgh acabé teniendo una formación de 14 músicos. Nos pagaban 15 dólares a la semana. Todos íbamos de etiqueta y tocábamos en un club. En cierta ocasión, los managers del local contrataron una pareja de bailarines de Nueva York que debíamos acompañar. En aquella época, yo no sabía leer música, pero intenté simularlo. Me puse a dirigir, con autoridad. Bien, sección de metal, a por ello. Y ellos tocaban hasta llegar a mi parte y ahí, como no sabía leer, me quedaba anclado. Así que con aplomo le decía a la banda, no ha sonado demasiado bien, hacedlo otra vez. La bailarina estaba ahí esperando y poniéndonos el disco una y otra vez. La operación se repetía hasta hartar y cuando llegábamos a mi parte del piano, plaf, otra vez a parar. A la enésima vez, desesperado, miré hacia los chicos y les grité, «¡Eh, ustedes, son unos hijos de puta que saben que no puedo leer música!» Entonces, un tipo que estaba allí sentado, en un rincón, me dijo «¡Dejame intentarlo!» Así lo hizo y tocó todo de arriba abajo, sin el menor problema. Ese muchacho se llamaba Errol Garner. Y como ya sabemos, Garner tampoco sabía leer música, pero tenía un oído prodigioso y podía repetir cualquier cosa con solo haberlo escuchado una vez. Así que ese fue el final de mi carrera como pianista. Aunque entonces no la tocaba, siempre me había gustado la batería y siempre estaba diciéndole a nuestro baterista, Skippy, qué cosas debía tocar. Así que el dueño del local, que había presenciado todo el show, vino hacia mí y me dijo «Oye, Art, creo que este chico debería tocar el piano y tú la batería». Yo le contesté «Escucha, esta es mi banda y tú no eres quien para decirme qué tengo que hacer con ella». Entonces el ser respondió «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Quieres continuar, no?» El tipo tenía una Magnum 350 al costado. Así que dije «¿Nos has jodido? Claro que quiero continuar aquí». Entonces él sentenció «De acuerdo, pedazo de estúpido, sube ahí arriba y toca la batería». Desde entonces he estado tocando este instrumento, solo una cuestión de supervivencia. El legendario baterista Sidney Callet, respetado por todos, le dio a Blakey otra lección cuando éste tenía apenas unos 20 años. Estaba tocando con la banda de Henderson y una noche me guardé una botella de whisky en el botecillo de la chaqueta e introduje en ella una pajilla para poder beber durante la actuación sin dejar de tocar. Pensé que eso era genial y además las bailarinas hicieron su espectáculo y yo cumplí a la perfección. Cuando salí del escenario, Callet sonriente vino a mí, me abrazó y me levantó en vilo, pero cuando se percató de la botella en mi bolsillo me bajó y me largó un puñetazo que me tiró al suelo. «Aprende a dominar tu instrumento antes de aprender a beber». «La próxima vez que te pille con una botella, te romperé el cuello», me dijo. «Así fue como dejé de beber. Aquello me ayudó y jamás le guardé el menor rencor». Black Eyck cuenta su encuentro con otro de sus ídolos, Chick Weck. Le dije a Chick que tocaba la batería y dijo «¿Ah, sí? Muy bien, trae tu instrumento». En aquella época yo pensaba que era el «No va más», porque montaba un show haciendo todo tipo de piruetas con la baqueta, lanzándolas al aire y moviendo mucho los brazos. Entonces hice mi demostración y Chick me dijo «Oye, para empezar, el ritmo no está en el aire, está en los parches. Bien, y ahora tócame un redoble». Entonces hice lo que yo pensaba que era un redoble y él se levantó y antes de salir de la habitación me dijo «Eso es una mierda». Tenía a toda la banda observándome y me puse a llorar, pero estaba claro que me lo merecía. Al día siguiente fui al teatro y Webb puso un metrónomo en marcha y contó «1, 2, 3, empieza a redoblar hasta que llegue a 100». Te lo juro, cuando iba por el 20 mis muñecas ya estaban hechas tillas, pero así es como aprendí. Art Black Eyck no era un absoluto racista, aunque tuviera sobrados motivos para hacerlo. Pocos saben que tenía una pieza de metal en la cabeza a causa de una fractura provocada por la porra de un policía sureño en los años 30. Habíamos tocado un concierto en Filadelfia y regresábamos a Nueva York en mi coche. Ora Silver, mi ayudante y la hija de la baronesa Nica, la gran mecena de los Boppers de Nueva York. Me di cuenta que un policía en moto nos estaba siguiendo desde hacía un buen rato y finalmente nos ordenó estacionar. Lo hicimos y cuando lo vi de cerca comprobé que era uno de los policías que había estado de servicio en el concierto. Él ya había terminado su turno y sabía perfectamente quiénes éramos. Yo creo que lo que le molestaba era verme conducir un Cadillac con una chica blanca adentro. Le pregunté qué es lo que habíamos hecho y él respondió «Vayamos a la comisaría y hablaremos de eso». Dijo esa frase apuntándome con una pistola. Yo también tenía una, así que la saqué de la guantera e incluso la puse fuera del coche. Le volví a preguntar qué es lo que habíamos hecho y entonces vio mi pistola, pero yo tenía permiso de armas y realmente creo que le habría disparado si hubiese pensado que tenía que hacerlo. Cuando estábamos en la comisaría le di una bofetada a la hija de Nica y le llamó puta judía. A continuación se volvió para sacudir a Silver, pero le dije «Este hombre tiene una lesión en la espina dorsal» y eso lo detuvo. Momentos más tarde nos colocó a mi ayudante y a mí en una celda y nos colgó de las manos para que nuestros pies no tocasen el suelo. Así comenzó a golpearnos y arrojarnos agua fría cuando nos desmayábamos. A la mañana siguiente Nica tenía un abogado allí y aquel policía perdió su placa instantáneamente. Pero, por desgracia, sigue habiendo montones de policías como ese y montones de gente que no tiene el tipo de ayuda que nosotros tuvimos. Nos despedimos hasta la semana que viene con «Me gustaría que volviera a hacer mañana». Osvaldo Tornelo, piano, Rodolfo Tornelo, al saxo tenor. 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 Osvaldo, 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 piano, Rodolfo Tornelo, al saxo tenor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!